Hola a todos amigos, sean todos bienvenidos nuevamente al canal. Hoy vamos a explorar todas las posibilidades que nos ofrece la cámara HD de PS5. Desde configurarla para nuestras transmisiones en vivo, hasta crear divertidos videos con ShareFactory. Comencemos. 1. Configuración inicial. Conecta la cámara de HD de PS5 a uno de los puertos USB de tu consola. Luego acceda a los ajustes de los PS5 y vea accesorios. 2. Aquí finalmente vas a encontrar Cámara. Aquí podrás ajustar el brillo, contrastes y otros parámetros básicos. 2. Transmisión en vivo. Selecciona o elige la plataforma de streaming de tu preferencia, puede ser Twitch, YouTube, Facebook Gaming, etc. Y sigue las instrucciones de la plataforma para configurar tu transmisión y activar la cámara HD como fuente de video. 3. Explora las opciones de la plataforma para personalizar tu transmisión o cómo agregar overlays o alertas. 3. Creatividad con ShareFactory. Graba tus partidas y crea clips divertidos utilizando la función de captura de la PS5. Importa tus clips a ShareFactory y edítalos a tu gusto. 4. Si tienes un fondo verde, puedes utilizar las herramientas de pantalla verde de ShareFactory para reemplazar el fondo de tus clips con cualquier imagen o video. Y así hemos explorado todas las posibilidades que nos ofrece la cámara HD de PS5. Desde transmisiones profesionales hasta creaciones divertidas. Si el video te ha gustado, por favor dale like, comenta, compártelo y no olvides suscribirte al canal. Hasta la próxima.